Hola a todos aquí Alzone Miku, en un nuevo video. En este video mostraré las 5 mejores canciones de Evanescence según mi opinión. Bueno comencemos. En el puesto número 5 tenemos Slate Sacrifice, del álbum de Opendoor. Aquí algunas letras de la canción. Tu, pobre cosa inocente, seca tus ojos y testifica. Y yo, ¿amas odiarme? No, cariño, soy tu sacrificio. Sueño en la oscuridad, duermo para morir, alcanzo el silencio, borro mi vida, nuestras cenizas quemadas, tiñe en el día, un mundo de nada, me lleva a otro lado. En el puesto número 4 tenemos a Hello, del álbum Fallen. Aquí unas letras. Si sonrío y no creo. Sé que pronto despertaré de este sueño. No intentes arreglarme, no estoy rota. Hola, soy la mentira viviendo por ti para que puedas esconderte. No llores. En el puesto número 3 está Secret Door, del álbum Deluxe Edition. Aquí unas letras. Y yo, yo voy a recordar cómo volar. Desbloqueando los cielos en mi mente. Siguiendo mi amor, mi amor de vuelta a través de la misma puerta secreta. En el puesto número 2 tenemos a Solitude. Del álbum Evanescense. Aquí unas letras. ¿Cuántas veces me hice esto? ¿Cuánto tiempo más esto tomará antes de que vea? ¿Cuándo este hoyo en mi corazón será reparado? ¿Quién sabe si esto me dejara sola, pero yo? Solitude. 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 Still with me is only you. Solitude. I can stay away from you. En el puesto número 1 tenemos a Understanding, del álbum Sound Sleek. Aquí unas letras. El dolor que te controla. El miedo que te ata. Libera la vida en mí. En nuestra mutua vergüenza que escondemos en nuestros ojos. Para cegarlos con la verdad que encuentra una manera para lo que somos. Espero les haya gustado este video. Suscríbanse y denle like para más videos. Se despide este cactus.